Música Lo que más agradezco de haber trabajado en este museo es que no solo fue el primer trabajo donde me sentí tan segura y respetada sino que me ayudó a reenamorarme de la educación las cosas hermosas de jugar, de acercarse a la gente y de valorar a quien tienes al lado me hacen darme cuenta de que si es muy poderosa y si cambia las cosas si bien voy a extrañar mucho a las personas maravillosas con las que trabajo y todas las cosas que me asombran de venir aquí día a día me voy con una visión de mundo de nueva que sé que me va a permitir seguir creciendo, expandiéndome y asombrándome de lo que me rodea aunque ya no esté dentro de este edificio y quien sabe, probablemente nos volvamos a ver gracias por ver el video gracias por ver el video